Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Handa Silva, el canal de multiservicio de electrónica integral Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Salud y bendiciones tanto para ti como tu familia. Bien, hoy vamos a hablar de lo que viene siendo esta pequeña, este pequeño asesorio o herramienta, el cual es un foco de NEO. Bueno, te sugiero que lo tengas en el taller, ¿verdad? O que consigas varios de ellos para que puedas hacer diferentes tipos de proyectos con él o de probadores. ¿Por qué? Bueno, el foquito de NEO primero que nada lo puedes encontrar. Muchas personas se preguntan, oye, ¿dónde lo consigo? Puedes encontrarlo en tiendas de, quizás en tiendas donde vendan cuestiones de repuestos, ¿verdad? En tu país o puedes comprarlo por alguna empresa externa. Se llama foco de NEO. ¿Verdad? Realmente aquí viene con esto, pero tú lo quitas y realmente el foquito de NEO es eso. Ahí está. Perfecto. Él viene con una pequeña resistencia. La resistencia sirve para protegerlo, por decirlo así, para que no se dañe. ¿Ya? O no se dañe tan fácil. Bien. Entonces, el foco de NEO te puede servir a ti principalmente para tu taller. ¿Por qué? Porque con esto tú puedes comprobar, por ejemplo, un transformador de estos que alimentan las lámparas CCFL. ¿Ya? Aparte de esto, también puedes hacer un probador de oscilación. Como lo mostré, me parece que acá, acá, ahí está el foquito de NEO. ¿Verdad? Te sirve también como un indicador. Por ejemplo, si tú quieres crear una lámpara serie que tenga un indicador con el switch correspondiente, te vas a dar cuenta si la lámpara serie está encendida, te está advirtiendo a ti porque realmente la función del foquito de NEO es advertirle al cliente de que el equipo está encendido. Esto se encuentra mucho en lámparas, por ejemplo, perdón, en lo que viene siendo hornos eléctricos, en planchas, por ejemplo, en planchas también. O en este que toma la electricidad, vas a ver la fase y el neutro también. Un destornillador que toma la fase y el neutro. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve específicamente en el taller? Me sirve principalmente para comprobar lo que viene siendo los transformadores tipo balastra para ver si está alimentando, para ver si está saliendo el voltaje alterno en alta frecuencia. ¿Verdad? Bueno, sirve también, amigos y compañeros, para comprobar si el microondas está calentando. Vamos a hacer esa prueba ahorita para que ustedes lo vean si efectivamente esto funciona para cuando un horno de microondas está mandando lo que viene siendo las emisiones de microondas. ¿Verdad? Como un indicador que puedes hacerlo para diferentes tipos de proyectos, como por ejemplo una lámpara serie que tenga su interruptor correspondiente y probadores de oscilación. ¿Verdad? ¿Cómo se comprueba? Vamos a hacerlo ahorita en la mesa de trabajo para que ustedes lo vean. ¿Verdad? Y vamos a comprobarlo en lo que viene siendo un horno de microondas. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. En el momento en que yo pase, mira, ahí se encendió. Esa es la manera de comprobación. Para ver si él está en buen estado. De hecho, en los equipos, por ejemplo, el horno eléctrico, cuando tú lo pasas, él enciende. Perfecto. Ahora, vamos a hacer la comprobación, amigos y compañeros, en lo que viene siendo el horno de microondas. ¿Verdad? Y en el momento en que yo conecte esto a la red eléctrica. Ahí lo tenemos. De hecho, voy a... Vamos a ver un momentico. Espérenme un segundo. Bien, voy a apagar la luz para que ustedes vean. Bien, observa. Mira. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Muy bien. Voy a encenderlo. Ya eso, amigos de antemano. Ya con eso, amigos, ustedes hacen básicamente una prueba súper rápido. Vamos a suponer que tú estás reparando el horno de microondas, ¿verdad? Entonces tienes varios magnetrones, ¿verdad? Le cambiaste el magnetrón porque el magnetrón original no servía, por decirlo así. Tú, bueno, había varios magnetrones ahí en tu taller y quieres comprobarlo de una manera muy rápido. Instalas el magnetrón y le pones el foquito de neón internamente. Y de esa manera te vas a dar cuenta si el producto, el foquito de neón enciende. Es porque sí efectivamente está funcionando lo que viene siendo el magnetrón. Haces un diagnóstico súper rápido. También, amigos, por ejemplo, como les estaba diciendo. De hecho, voy a agarrar uno de los foquitos de neón mío, ¿verdad? Y yo se lo voy a conectar, se lo voy a colocar a esta lámpara serie. Cuestión que cuando yo se lo voy a colocar por aquí. Así, algo así por dentro, ¿verdad? Se lo voy a conectar entre la fase y el neutro. Bueno, a medida que cuando yo pase esto, él me queda encendido avisándome que hay corriente en los cables de salida. O acá en lo que viene siendo la salida. ¿Ves? Son ideas. Son ideas fundamentales que te doy. Incluso con esto puedes hacer un probador para ver si en el tomacorriente hay corriente, por decirlo así. ¿Ya? ¿Cómo? Bueno, simplemente le arreglas acá con un par de puntas, se lo pones al tomacorriente y ahí ver si enciendes porque hay corriente. ¿Me explico? Bueno, amigo, muchas gracias por el apoyo. Suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Próximamente, más videos relacionados al tema de la electrónica de fuentes conmutadas. Bien, amigos, antes de finalizar, si es primera vez que entras a mi canal, pues te invito a que te suscribas, que le des like al video y compartas en alguna de tus redes sociales. Hay mucha información, amigos, referente a temas de electrónica, de reparación, de fuentes conmutadas, de audio. Busca la lista de reproducción y ahí vas a encontrar todo lo que te puede apasionar en el mundo de la reparación. Mi intención siempre va a ser tenderte la mano en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres. Incluso si te encuentras muy lejano a la ciudad, pues te voy a apoyar con mis videos donde quiera que tú estés. Muchas gracias por el apoyo. Espero que se encuentren muy bien y también te puedes suscribir a los otros canales de electrónica que tengo, como por ejemplo el mundo de la reparación HS, la vía de Handa Silva y lo que viene siendo electrónica Handa Silva, donde estamos grabando un curso que se llama Esto es lo que debes hacer para reparar tarjetas electrónicas o equipos electrónicos que va por la clase número 10. Gracias por el apoyo y espero que se encuentren de verdad muy bien. Saludos.